Muy buenas a todos, sea bienvenido a tu canal, Despacito Despacito, donde hallarás toda la actualidad mundial y algo más. Antes de empezar te pido que te suscribas y actives la campanita, ya que actualizamos todos los días. Citgo colocó bonos para pagar deuda de dólares 614 millones adquirida por Maduro. La junta administradora Adoc de PDVSA anunció que Citgo Petroleum Corporation Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, completó la colocación de 1.125 millones de dólares en bonos al 7% con vencimiento en 2025. Con los fondos que se levanten de esta operación, la empresa administrada por el gobierno interino de Juan Guaidó podrá pagar un préstamo de 614 millones de dólares que vencen en 2011 y que es parte de la deuda heredada de la administración pasada, la cual se ha venido refinanciando, informó la empresa en un comunicado enviado al pitazo. Añadió la empresa que el refinanciamiento permitirá a Citgo contar con capital de trabajo adicional para reforzar su liquidez financiera y operativa ante el impacto causado por la pandemia del COVID-19 en el mercado petrolero y de refinación en particular. Citgo ha tenido que afrontar las consecuencias de las políticas irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que hoy tienen a la compañía en una situación de alta complejidad. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, Citgo ha dado una muestra inequívoca de solidez que se ha traducido en la confianza de muchos inversores internacionales importantes, permitiéndole a la compañía atraer financiamiento y afrontar con mayor fortaleza el futuro inmediato. Se comentó la filial de PDVSA en Estados Unidos administrada por una junta directiva designada por el presidente interino Juan Guaidó colocó en los mercados internacionales 1.125 millones de dólares de dólares, con vencimiento en el año 2025. Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.